Colegas, nuevo juego. Básicamente recopilación de varios juegos que ya hemos publicado, pero todo en uno. Como todas las actividades, viene con un orden, tiene objetivos, tiene instrucciones, pero nosotros no vamos a ir directamente a las actividades. Tiene básicamente actividades para iniciar la clase, aparece ahí la información, para captar la atención de los estudiantes, el doble, lo deben conocer, ya lo hemos publicado. El clásico desafío copia emojis, muy bueno, en cuanto a la pareja y el abarcado que sirve para activar conocimientos previos o para evaluar al final de la clase algún concepto que hayamos trabajado. Los siguientes juegos, novedad, sopa de letras, no habíamos tenido una sopa de letras con tantos conceptos relacionados a la asignatura de educación física. Son varias, vamos a mirarlas porque es una novedad. Habilidad de motrices básicas, esas son las palabras que tengo que buscar. Básica, estabilidad, habilidad de locomoción, manipulación y motrices. Fácil, activo el lápiz y ya encontré una. Y volvemos a las actividades, sopa de letras, otra novedad es el pasapalabra. Las son cuatro pasapalabras, puedes ir a buscar otro. Y este es el último rosco. Volvemos a las actividades. El campo minado lo publicamos también, no sé si lo habrán jugado. El objetivo del juego es ir avanzando columna por columna, eligiendo algún color. La idea es tener muy buena memoria porque en algún momento podemos ser castigados y volver atrás. Por ejemplo, voy al verde. Tengo que tratar 20 segundos en el lugar, fácil. Voy a avanzar al verde de nuevo. Subo y bajo escalones, puede ser la escalera o una silla, no sé. Voy a ir al amarillo. No recuerdo dónde estaban las fáciles. Tengo que hacer sentadillas. Voy a ir al morado. La comida chatarra me hace volver al inicio. Y tengo que empezar. Voy a ir de nuevo a trotar o busco otra alternativa. Veamos. Morado. Las tijeras. Pago las tijeras y puedo seguir avanzando. Comodín. Educación física para todos siempre es comodín. Y hasta llegar al final, la idea es que vayan haciendo harto ejercicio. Si tienen muy buena memoria, lo más probable es que vayan eligiendo siempre la más fácil y no se cansen tanto. En las flechas hay preguntas relacionadas a la clase de educación física para poder ganar el juego. Vuelvo atrás de nuevo. La ruleta la conoce, moviéndonos a esta altura ya es un clásico. El encuentro del dragón también es un clásico. Y tenemos la retroalimentación, donde nos da opciones de retroalimentar las habilidades motrices con un juego para niños más pequeños. Y retroalimentar con un cuestionario las capacidades físicas de resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad para niños un poco más grandes. Volvemos a la actividad de nuevo. Podemos terminar. Aquí vamos a ver cuál es nuestra música que suena. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ojalá que les sirva, ojalá que les guste para los días de lluvia, para los momentos que no puedan ocupar cancha, por si necesitan hacer alguna actividad para retroalimentar algún concepto. Tratamos siempre de ser súper rigurosos en los objetivos de aprendizaje. Así que lo más probable es que encuentren un gran apoyo en cuanto al refuerzo del programa de estudios de educación física.